Las familias de los estudiantes de la Universidad del Magdalena siguen siendo parte de su proceso formativo, por ello la Dirección de Desarrollo Estudiantil convocó a más de 500 padres de jóvenes que inician su formación académica. La crianza es un proceso que se aprende en el que hacer, que no hay un manual para ser papás y que cuando se tienen adolescentes en la universidad, los papás al igual que los adolescentes vienen con un sinnúmero de interrogantes. Por eso el darles la bienvenida y reconocer en dónde van a estar sus hijos da un parte de tranquilidad. Identificamos que el apoyo, la red de apoyo desde casa repercute mucho en el estado emocional del estudiante. Entonces por eso nos damos a la tarea de llamar a los padres, convocarlos para que puedan empaparse de los retos, los desafíos y los cambios que afrontan sus hijos. Muy conectados, muy participativos, muy emotivos también porque esta nueva etapa en la que ingresan sus hijos despiertan en ellos una cantidad y una diversidad de emociones. Después de dos años volvió este encuentro de Padres Unimagdalena, que tuvo jornadas y diversos talleres para que los familiares conozcan la universidad en la que confiaron la educación de sus hijos, así como acercarse a sus procesos, cuerpo de docentes y directivos, instalaciones y servicios. Es un hito, una reunión en la universidad donde se tienen en cuenta los padres de familia. Claro, me llamó muchísimo la atención, me hizo sentir mucho más tranquilo. De verdad no pensamos que se fuese a realizar algo así tan bonito. Nos ayudan a reflexionar sobre cómo es el trabajo que se debe hacer con nuestros hijos a partir de esta etapa de la vida de ellos. Primero que es pública, el reconocimiento que tiene su nivel académico también. Es una universidad que ha ido creciendo y mis sobrinos todos han estudiado aquí. Son muy buenos profesionales. Tiene tantos y tantos beneficios para los jóvenes, para uno como padre, porque tiene auxilios para que los jóvenes tengan todo para estudiar. Pudimos escuchar muchas recomendaciones con respecto al acompañamiento, que les enseñemos, que les aportemos y que los ayudemos a administrar su tiempo, administrar sus recursos. Otro propósito de ligar a los padres al inicio de la formación de sus hijos radica en que muchos jóvenes ingresan a la vida universitaria siendo adolescentes entre los 15 y 17 años. Uni Magdalena considera necesario brindar un acompañamiento integral. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.